Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Antes de continuar con el video, te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! López-Gatell está impidiendo las pruebas. Enrique Alfaro ataca de nuevo. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, volvió a remeter en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por las pruebas del COVID-19. Luego de que la semana pasada Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, insinuara que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, es un traidor a la patria por impedir que lleguen las pruebas rápidas para el COVID-19 a su estado, el mandatario estatal volvió a remeter en contra del epidemiólogo. El gobernador de Jalisco volvió a atacar directamente al subsecretario López-Gatell al señalar que el funcionario no está diciendo la verdad al presidente de México sobre la emergencia del coronavirus. Es el subsecretario Hugo López-Gatell el que está impidiendo que las pruebas entren a México, por una razón que solamente él entiende. No quiere que los mexicanos veamos la dimensión del problema en la que estamos parados. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud comentó que la aplicación de pruebas rápidas no son útiles para la lucha contra el coronavirus, porque no cuentan con el aval de un organismo de la salud. No hay pruebas rápidas útiles en este momento, precisó Hugo López-Gatell. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!